Aún no se cumple los tres meses desde su inauguración y en la línea 3 del metro ya son evidentes las afectaciones en su construcción. Como muestra de esto, la mañana de este lunes algunos automovilistas fueron sorprendidos por concreto en la vialidad desprendido de la parte alta de la estación Colonia Obrera, ubicada en el cruce de las avenidas Félix U Gómez y la calle Santiago Tapia, cerca de la zona centro del municipio de Monterrey. Uno de los trabajadores de una empresa ubicada a escasos metros de lugar dio a conocer que la semana pasada también se desprendió una mínima parte de la columna y que se dio aviso a las autoridades. Sin embargo, no se atendió el reporte hasta que este lunes ocurrió una situación similar. Hasta el momento no hay reportes de vehículos afectados por la caída del material, mismo que se observó a las orillas de la avenida. Minutos después de que el equipo de Telediario reportara la situación, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio e informaron que posiblemente el desperfecto se originó debido a la vibración de los vagones del metro para posteriormente revisar el área afectada. Cabe resaltar que la línea 3 del metro fue inaugurada apenas el pasado 27 de febrero, luego de más de siete años de construcción. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario Pedro Delgado.